Y empezando con las informaciones, el desperdicio de comida es un fenómeno global. La Organización Mundial de la Salud estima que más de un tercio de la comida producida en el mundo termina en la basura. Para tratar de cortasrestar el desperdicio, algunos restaurantes en el mundo que multan a sus clientes por no comer todo lo que sirven en su plato. En Gran Bretaña, por ejemplo, el restaurante de comida china Killing, con el concepto All You Can Eat, si alguien quiere dejar comida en el plato, deberá pagar casi 30 dólares. En Arabia Saudita, el restaurante Marmar también aplica una medida similar, ya que allí reciben excéntricos millonarios que piden comida de más. En el restaurante Wafu de Australia, al cliente se le obliga a comer todo lo del plato, de lo contrario se le aplica una multa de 30 dólares. Y la prohibición de volver a ingresar al local. En Japón, el restaurante Hachikyo ofrece a sus clientes un plato llamado Tsukomeshi, que consiste en una capa de huevos de salmón sobre un plato de arroz blanco. La multa por no terminarse el plato es de 20 dólares, pero en el establecimiento defienden la medida. Las condiciones de los trabajos de los pescadores son duras y peligrosas. Para mostrar nuestra gratitud y aprecio por la comida que ofrecen, está prohibido dejar un solo grano de arroz en el plato. Mira, yo voy a hacer alusión a lo que siempre Juancho ha dicho, señores. Y de verdad que hay que tomar conciencia. El hecho de cómo el dominicano, vamos a hablar de nosotros, se lanzan a estos menús buffet en los hoteles de la República Dominicana y es como que nunca han comido. Por favor. Juancho, sigue tú con eso, porque tú se lo dices bien eso. No, no, en realidad a mí me da mucha pena y yo veo cuando yo voy a los resorts de fin de semana y veo la gente que si ven un aborteo, que se le va la mano para abajo así. Tú le ves que, y yo digo, pero por Dios, entonces tú lo dejas en la mitad. Entonces eso, esa comida se desbraza y se pierde. Usted puede servirse siete veces si usted quiere, pero así va a ser por parte. Yo no sé hasta que... Pero es que no tú te acuerdas con la multa en un restaurante ya de lujo. Sí, porque tú estás pagando. Tú estás pagando tu cuarto. Tú te comas lo que tú quieras. Claro. Pero serán sus condiciones. Lo que yo no sé es cómo ellos cobrarán eso. Así que la gente acepta pagar esa multa, pero eso habría que averiguarlo. La recomendación es, señores, de verdad, vean el buffet. Aquello que le llame la atención, pruébenlo. Pueden coger un poquito, probarlo. Y si le gustó, de hecho, eso es lo que usted entienda lo que se va a comer. Hagan como Leandro, que a Leandro se le da una mistura. Él va probando el plato. Yo los pruebo. Y todo eso también. Lo que me llama la atención, yo le pongo un poco, me siento. Voy haciéndole que se me tradita. Esto yo lo voy a comer. Entonces voy y me sirvo. Y me sirvo cantidades de a poco porque yo puedo volver y volver a servirme. Claro, claro. Entonces, señores, de verdad, vamos a crear conciencia aquí en República Dominicana de la manera en cómo nos manejamos al momento de servirnos, señores. Y seamos más educados. Por favor.